Se me fue con el sol, todos hemos perdido en algún momento a un ser significativo y es imposible no relacionarlo con esta canción. Se me fue con tímides, con la luz de amor. Su letra no habla precisamente de desamor, sino del dolor que se vive por la muerte de alguien. Se me fue sin avisar, no le pude... Un duelo es un proceso muy duro. Pensar que no vamos a volver a ver a esa persona es algo que nos genera miedo y nos puede costar entender y aceptar. Yo no sé si me extrañó, si al final me... Acompáñame a conocer la historia real en la que se inspiró esta emotiva canción, mientras te canta Miriam Hernández, Se me fue. Compuesta en 1992 por Juan Carlos Calderón, pertenece al tercer álbum de estudio titulado Miriam Hernández III, grabado por la cantautora chilena Miriam Hernández. Juan Carlos Calderón hacía las letras de las canciones de Miriam Hernández, conforme a historias que ella le contaba. Y le pidió que le hiciera una canción para su abuela, que había fallecido y que no tuvo tiempo de despedirse de ella. Aparte de su relación de trabajo, el compositor y la artista se hicieron confidentes y él le contó que había perdido a un hijo y nunca le había hecho una canción. Él me confidenció también que nunca le había hecho una canción a su hijo y él había perdido a su hijo. Con los ojos llenos de lágrimas, Juan Carlos Calderón le dice a Miriam, yo perdí a mi hijo de 18 años. Justamente él le da una sonrisa, él le hace un gesto, desde la casa el chico se va y a los 20 minutos le llaman de que había burro de este accidente. Sobre aquel conmovedor momento, Miriam contó que juntos lloraron, conversaron y reflexionaron si era buena idea hacer la canción o no. Pensaron que había tanta gente que podía volcar su duelo y su pena a través de ella. Llegaron al acuerdo que sería una canción que hablara de la muerte, pero en sentido poético, como solo Juan Carlos Calderón podía hacerlo. Fue la última canción que grabaron del álbum y ese día el compositor vistió de smoking en honor a su hijo fallecido. Bueno, nos fuimos a hacer el estudio de grabación, tú sabes que al estudio de grabación tú vas con zapatillas, con jeans, no sé yo. Y él llegó vestido así. El momento de la grabación fue tan emotivo que Juan Carlos Calderón pidió que los sonidos de los suspiros del llanto de Miriam quedaran grabados en la canción. Lloré en la canción mucho y hasta incluso hasta el final dejaron parte de suspiros que hay al final del tema. Miriam Raquel Hernández Navarro, nace el 2 de mayo de 1965. Es una cantautora, compositora y presentadora de televisión chilena, mundialmente conocida por sus interpretaciones de baladas románticas. Comenzó su carrera artística hace más de 40 años con su sencillo El Hombre que Yo Amo. Siendo una de las artistas chilenas con más ventas de la historia, por temas como entre muchos otros que la impulsaron y la llevaron a la cima de su carrera. Un camino lleno de éxitos y ovaciones, aplaudida por el público y por los grandes compositores. Y dejándonos por siempre un legado musical. Si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, deja tus comentarios y comparte.